Hola Hola ¿Ya viste el cielo? Sí ¿Y qué? Asómate a la ventana Sí Es un taller fue muy bonito Sí ¿Por qué todo lo que te digo lo contestas de la misma manera? Tal vez porque soy la mujer ahora Es un accidente, sirenas no sonarán Que no fue previsto y nos hace desmoronar Nunca has sentido delicadeza e inocencia Tú no tengas dudas que nuestra fe es realidad Jamás has pensado con fuerza y desesperación Que alguien va a perder y ya no podrás seguir de pie Las fotos que miro y las cosas de nuestro ayer Muy sola me hacen sentir y yo te quiero pedir Gustame, 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 Gustame Góza tú le gustame la Plantaban Si el amor que sientes te vas tú Gustame, 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 Gustame Gustame tu amor Gustame, Gustame, Gustame Te quiero el que más Locos altos al azar, triviales incidentes Oportunidad sin par que a mi conciencia elevará Jamás has pensado con fuerza y desesperación Que alguien va a perder y ya no podrás seguir de pie Nunca has sentido rica de esa inocencia Tú no tengas dudas que nuestra fe es realidad Yo hago trampa y tú juegas, pero eres la única Como un juego del azar, sin saber si me amarás Muéstame, 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 muéstame Muéstame, muéstame, tu amor Muéstame, 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 muéstame Si la buena es que sientes de la tu Guésame, 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 guésame tu amor Guésame, 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 guésame hasta que no llegue más Guésame, 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 guésame hasta que no llegue más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.